Recuerdo cuando apenas había ingresado la escalera a la ciudad, al cuartel, la primera nota que hacíamos de día en la punta de la escalera. Vamos a reiterarlo, pero de noche. Exactamente. Hoy estamos practicando acá en la planta de la cooperativa, así que vamos a hacer una práctica nocturna y vamos a hacer la nota desde arriba. Estuvimos practicando, en realidad hace dos miércoles que venimos de esta planta a practicar rescate en altura y rescate en pozos, sin la escalera. Mediante cuerda y sistemas. Y hoy agregamos la práctica con la escalera. Vinimos con la escalera para practicar en qué lugares las podemos ensamblar y podemos hacer el rescate, porque no en todos los lugares podemos ingresar con la escalera mecánica, debido a los tensores de las norias, de los hilos, plantas. Así que bueno, en eso consiste la práctica. ¿A qué altura estamos en estos momentos oficial? Y acá estaremos unos 15 metros. Vamos a ver si llegamos a los 30 metros de altura, como la primera nota. Vamos a intentarlo y a ver cómo se ve la ciudad. Bueno, en este momento a mi frente está el campo, pero vamos a ver si podemos ir girando. Sí, sí, seguramente vamos a ver la ciudad desde arriba. Bueno, seguimos el ascenso. Dale. Seguimos el ascenso, entonces acá ya alcanzamos a ver la ciudad desde lo alto. Antonio, ¿a qué altura estamos? Sí, estaremos aproximadamente unos 25 metros. Calcular en un edificio un séptimo, octavo piso. Mucho viento en esta noche, para mi gusto, digo. Sí, sí, se nota el viento en esta altura, que bueno, el viento ha soplado todo el día, parecía que la noche mermó, pero acá en la altura se nota. Bueno, igualmente por lo que vemos, ante alguna situación que necesiten utilizar la escalera en una noche de tormenta, de viento, también es posible. Sí, sí, es posible. O sea, hay que tener más precaución, tomar más precaución, no es cierto, por la altura y la inclinación de la escalera, pero sí, se puede utilizar. Antonio, bueno, como decíamos, les habíamos mostrado en su momento a la gente un ascenso de día, lo hicimos de noche, muchas gracias a ustedes por permitirnos esta posibilidad. No, por favor, Alejandro, gracias a ustedes por estar siempre con nosotros. ¿Descendemos? Dale, cómo no. Gracias.